Música Sushi Phil es un proyecto de un grupo de amigos que nos juntamos porque básicamente nos gusta la buena comida, comer bien y tomar bien. Y bueno, nos pareció que podíamos juntar todo esto que nos gustaba y crear una experiencia alrededor del sushi y la cocina de influencia que es nuestra especialidad. Si bien Sushi Phil es conocido más que nada por el sushi, también está buenísimo que la gente pueda venir y conocer todo lo que es la cocina de influencia, que nosotros tenemos acá. Principalmente manejamos la influencia peruana porque nos parece muy rica en cuanto a ingredientes, pero después también tenemos platos con influencia tailandesa, con influencia hindú, que vamos trabajando en las temporadas según los ingredientes que tenemos disponibles más frescos en el mercado. Música En este momento acabamos de largar la nueva carta de primavera-verano, donde cambiamos guarniciones mucho más frescas. Tenemos un ceviche nuevo que es el ceviche al rocoto, muy rico, que está coronado con chicharrón de calamar. También tenemos unas entradas, renovamos mucho la parte de las entradas. Tenemos guiosas que son de influencia china, tenemos las causas peruanas, que era algo muy pedido en el menú y que no teníamos todavía. Y bueno, nos permitió disfrutar un poco de crear esta carta y traer por ahí sabores que no teníamos en las cartas anteriores, que tienen mucho que ver con esta temporada de primavera-verano, lo que serían sabores mucho más frescos. Somos un equipo creativo que consta de varias personas, en el cual nos parece muy importante cada vez que hacemos alguna modificación o sumamos algo nuevo, encararlo integralmente, desde el diseño interior de los locales hasta la propuesta de vajilla, desde la propuesta de ingredientes, de colores. La verdad que somos un muy buen equipo interdisciplinario y es muy enriquecedor este proceso de distintas personas donde vamos creando esta carta. Si bien en Tucumán hay una oferta gastronómica bastante amplia, donde sabemos que la mayoría de lo que come el tucumano es la carne, tenemos muchas parrilladas o muchas angucherías, la verdad que la gente recibió muy bien nuestra propuesta de una cocina un poquito más internacional o de influencia y también un poco, a veces sacamos algunos platos más jugados que en cuanto al picante o en cuanto a los sabores quizás agridulces o más intensos como la cocina hindú, que a veces aparece en algunos platos. Nos da un poco de miedo que la gente por ahí no los reciba tan bien y encontramos un montón de público que extrañaba estos sabores o que no los encontraba acá en Tucumán. Entonces, Sushi Field se convierte en un lugar donde vos podés venir y tener una experiencia distinta a la propuesta general de Tucumán. Sushi Field se convierte en un lugar donde vos podés ir a la propuesta general de Tucumán. Sushi Field se convierte en un lugar donde vos podés ir a la propuesta general de Tucumán.